En los 15 años que yo llevo aquí en Nuevo Amanecer, 15 años, y es más, yo crecí en la iglesia, prácticamente nací en la iglesia, nací, me tiraron una Biblia, dijeron ve y dirige la alabanza. Así me crié yo en la iglesia, escuchando de la Biblia, aprendiendo de la Biblia, escuchando todas las historias, conociendo, en toda mi vida, y miren lo que le estoy diciendo, en toda mi vida, en mis años jóvenes que tengo, en ningún momento, y esto es para mí, puede ser que otro sea diferente, pero para mí, en toda mi vida, en ningún momento, alguien ha venido a mí y me ha dicho, pastor, necesito su ayuda, necesito oración, necesito su consejería, estoy luchando con la codicia. Nadie, en toda mi vida, y en los 15 años que llevo en esta iglesia, me ha pedido oración, porque está batallando con codicia. Y si yo, y si yo les pidiera a ustedes que levante la mano, levante la mano todos los que están luchando con la codicia. ¿Quién levanta la mano? No, porque ninguno de nosotros está luchando con la codicia, ¿verdad? Bueno, entonces la verdad viene a ser una o dos cosas. O Nuevo Amanecer es la iglesia más dadivosa y más generosa en toda la historia del mundo. O este gigante de la codicia está haciendo un muy buen trabajo, metiéndose a los rangos de la iglesia y parando nuestro adelanto, parando nuestro paso para entrar a la tierra prometida. Y este gigante es grande y es feo, pero este gigante también tiene algo especial que otros gigantes no tienen. Este gigante quizás sea el más sutil y el más astuto. Este gigante se puede decir que es medio ninja. Y tiene la capacidad de cambiar su apariencia de acuerdo a cualquier circunstancia para conformarse a cualquier situación y a la vida de cualquier persona. Y este gigante cambia constantemente, adaptándose a nuestra forma de vida, a nuestra forma de ser, a nuestras circunstancias. Y este gigante se mete sin nosotros ni siquiera pensar en él, mucho menos darnos cuenta que está presente la codicia. Entonces yo quiero hablar del gigante de la codicia, porque es el más desconocido, ya que ninguno de nosotros lucha con la codicia. Entonces yo creo que va a ser de beneficio a ver quién es, si descubrimos quién es este gigante y a ver, a ver si es algo que nos pertenece a nosotros, si es algo para nosotros. Quizás este mensaje no sea para ti, está bien, pero quizás sí y ni siquiera lo sabías. ¿Están conmigo? Están curiosos, por lo menos. ¿Alguna vez han escuchado un mensaje acerca de la codicia? ¿Verdad? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Sin embargo, todos diríamos que sí, hay codicia. Hay personas que tienen avaricia, que tienen codicia, que son codicios. Hay personas que sí, yo conozco quizás algunos, pero para mí eso no tiene nada que ver, o sea, no tiene sentido eso para mí. Yo no lucho, no batallo con eso. No es cosa que yo peleo todos los días con la codicia. Y todos están en la misma. Nadie va a admitir que es codicioso. La gente admite muchas cosas, la gente pide oración por muchas cosas, por ansiedad, por tentación, por muchísimas cosas. Pero nunca, nunca yo he escuchado a alguien que pida oración porque está luchando con la codicia. Vamos a ver quién es este gigante. Entonces, ¿por qué no comenzamos leyendo nuestro pasaje? Vamos a regresar al pasaje de la semana pasada para como recopilar un poco, para ver dónde estamos parados y desempacar un poco más de esta historia, a ver si descubrimos un poco más de este gigante. Acompáñenme en el libro de Números, capítulo 13. Comenzamos otra vez en el versículo 26. Y dice así, anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán de Cadés y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les dijeron, contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra al cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel. ¿Se acuerdan de eso? Después lo hablamos. Y este es su fruto, el fruto que habían traído, se lo mostraron. ¿Se acuerdan? Las uvas del racimo grandote, bueno, todas esas cosas. Más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortalecidas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita en el Negev y el Eteo, el Geduceo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, Caleb, uno de los dos espías, del cual hablamos hace un segundito, hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros, más podremos nosotros que ellos. Versículo 31, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Qué drama, ¿no? Y todo el pueblo que vimos en medio de ella, son hombres de grande estatura. También vimos allí, díganlo conmigo, gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Hay gigantes en la tierra. Hay gigantes en la tierra. Díle a tu vecino, hay gigantes en la tierra. El gigante de la codicia. El gigante de la codicia. Cuando empecé a leer y escuchar y trabajar sobre este mensaje, yo mismo, miren cómo trabaja este gigante. Yo mismo pensé, bueno, ¿cómo voy a hacer para comunicar algo acerca de este gigante si yo mismo no lucho con la codicia? Qué humilde, ¿no? Pero es así como reaccioné. Pensando en la codicia. Y yo pienso, wow, debe haber más acerca de esto. Debe haber algo más profundo que no estamos reconociendo acerca de este gigante. No puede ser que ninguna persona, ninguna persona con quien hablas está batallando y luchando con ser codicioso. No puede ser. Entonces, o todos con quien hablamos y conocemos son extremadamente generosos. O hay algo más, más secreto y más profundo funcionando aquí. Hay algo pasando, algo está pasando que como que no encaja, que no tiene sentido. Porque no puede ser que todos estemos en la misma y nadie luche con la codicia. Es decir, la tierra que vimos es tierra que fluye leche y miel, dicen. Es tierra abundante. Habíamos dicho la semana pasada que leche y miel no quiere decir literalmente un río de leche y una cascada de miel. Que sería interesante, ¿no? No sería mal. Al menos que seas lacto intolerante o diabético. Entonces, estás en problemas, ¿no? Pero sería lindo eso, pero eso no es lo que quiere decir. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Que cuando dice, es una tierra que fluye con leche, quiere decir, ¿donde hay leche, qué hay? Hay vacas. Hay ovejitas. Hay chivitos, ¿no? Hay pasto, quiere decir que hay pastores, quiere decir que cuando crece pasto que hay agua, que la tierra es rica, fértil. Entonces, es una tierra de abundancia que fluye con leche. Quiere decir, no solo hay un poco de leche, no hay solo varias vacas o vimos una quinta nada más, un campo nada más con unas vacas. No, 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 fluye con leche. Fluye con leche. ¿Cuánta leche se requiere para fluir? ¡Uh! Cantidad de leche. Quiere decir que hay muchas vacas. Muchísimas vacas. Muchos campos fértiles. Mucho pasto. Y suficiente agua para regar a todo ese lugar. La tierra era rica y había abundancia en la tierra. La tierra que Dios nos ha dado, la tierra que Dios nos ha prometido, es una tierra rica y abundante. Abundancia. Era más abundancia que el pueblo de Israel jamás había visto en toda su vida. Jamás habían conocido, experimentado, nunca habían visto esa cantidad de abundancia, esa cantidad de riqueza. Acuérdense que el pueblo de Israel había pasado cientos de años en esclavitud en Egipto. ¿Se acuerdan? Entonces, varias generaciones habían pasado de ser esclavos. Los esclavos no viven en riqueza. Los esclavos no viven en abundancia. Viven en escasez. ¿Verdad? Entonces, ninguna persona que estaba escuchando estas palabras entendía lo que quería decir eso. Había soñado, me imagino, con esta abundancia. Pero nunca, nunca lo habían conocido. Y nunca lo habían visto. No tenían ese conocimiento, ese sentir de tener abundancia o tener la riqueza que Dios le quería dar. Ninguno lo había vivido. Y cuando lo liberaron de Egipto, de la esclavitud, salieron de una mentalidad de escasez. Entonces, se fueron al desierto siguiendo a Dios y a Moisés en el desierto. ¿Y Dios qué hizo? Proveyó ¿qué? Maná. Maná, del cielo. Bueno, el maná suplió las necesidades. El pueblo no se murió de hambre. ¿Verdad? Comieron. Dios proveyó el maná y el pueblo seguía comiendo y seguía viviendo. Entonces, fueron de una mentalidad de escasez a otra mentalidad de maná. Que es otra mentalidad de escasez. Que tenemos lo suficiente para sobrevivir. Pero no hay de más. ¿Me explico? Entonces, salen de la esclavitud y entran en la etapa del maná. Entonces, están acostumbrados a tener suficiente para sobrevivir. Pero todavía es una mentalidad de escasez. Vamos a decirle la mentalidad del maná. De repente llegan a un lugar donde Dios dice, ok, ya es hora de que yo les voy a dar su tierra. Una tierra de abundancia como nunca han visto. Como nunca han vivido. Es de ustedes. Ninguno había vivido esa abundancia. No sabían lo que era tener una mentalidad de abundancia. Solo habían vivido con una mentalidad de escasez. Con una mentalidad de maná. Pero leche y miel es muy diferente al maná. ¿Verdad? Leche y miel es muy diferente. En cuanto al maná, tener la mentalidad del maná. Bueno, para el maná no había que trabajar. No había que trabajar para el maná. Para ganarse el maná. Dios lo tiraba del cielo, salían y lo recogían de la tierra. No había que hacer más nada. No tenían que sembrar el maná. No tenían que cosechar el maná. Dios lo daba. Y hasta yo me arriesgo a decir que la mentalidad del maná no es solo una mentalidad de escasez. Sino que después de un tiempo, después de un tiempo viendo lo que Dios provee. Provee, podemos llegar a un lugar, aun con lo que Dios provee en nuestra vida, podemos llegar a una mentalidad de vagancia. Tenemos la seguridad de que Dios no nos va a dejar morir. De que no nos vamos a morir de hambre. Entonces, si vivimos con esa mentalidad, bueno, si Dios no nos va a seguir alimentando, ¿para qué? ¿Para qué hacernos más drama que esto? Total, vamos a sobrevivir. Y de una mentalidad de escasez, Dios empieza a proveer y se convierte en una mentalidad de vagancia. De conformidad, de decir, me conformo con esto, con esto estoy bien. Y cuidado con no confundir a la vagancia con contentamiento. Son dos cosas diferentes. Porque hay muchas personas que lo debatan y dicen, no, 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 porque estar contento con lo que tengo, contentamiento con lo que tengo es casi ser vago, porque no estoy trabajando para más. Nada que ver, nada que ver. Vagancia es darte por vencido y no intentar alcanzar más. Entonces, el pueblo de Israel se encuentra con una mentalidad de maná, de escasez, de vagancia. Y Dios les dice, hay más. Tengo más para ustedes. Tengo más para darles. Tengo una abundancia preparada para ustedes que ni se lo imagina. Ninguno de ustedes lo ha visto. Y yo se los prometo. Está ahí. Lo único que tienen que hacer es entrar y reclamarla. Pero hay gigantes. Hay gigantes. Yo creo, de todo corazón, que algunos de nosotros vive nuestra vida con una mentalidad de maná. Con una mentalidad de maná. Nos acostumbramos a vivir una mentalidad de escasez. Y aunque no llegamos a vagancia, quizás reaccionamos de la manera que muchas veces reacciona el pueblo de Israel diciendo, pero si tengo todo lo que necesito para vivir, ¿para qué voy a meterme en problemas con un gigante? ¿Para qué voy a tirarme de cabeza contra un gigante y arriesgar eso? Si con esto ya tengo, ya estoy bien, con esto sobrevivo. Sin embargo, el plan de Dios para nuestra vida, para tu vida, no es que tú sobrevivas. El plan de Dios es que tengas vida, ¿qué? Abundante. Que no te conformes con donde estás. Que Dios tiene más. Y sin saberlo, el gigante de la codicia se mete y sin darnos cuenta. Y sin ni siquiera nosotros poder calificar lo que es o darnos cuenta de cómo está funcionando, comenzamos a vivir bajo la presión del gigante, de la codicia. Ahora les voy a explicar cómo funciona eso. Muchos de nosotros, voy a decir esto, nuestra iglesia es extremadamente generosa. Ustedes son una de las personas más generosas que yo conozco, más generosas. Ustedes tienen un corazón para dar, para sacrificar, como yo nunca he visto. Y voy a decir eso al principio. Y quiero que sepan que yo creo eso de todo corazón. No hay otra iglesia que dé como ustedes dan de todo corazón generosamente. Sin embargo, al mismo tiempo, tengo que decir también de que muchos de ustedes están viviendo una mentalidad de maná. Que los está parando. Está deteniendo que ustedes entren en la abundancia que Dios tiene para su vida. Y yo sé que todavía no los estoy convenciendo acerca de este gigante, místico, misterioso, secreto, de que nadie conoce, nadie, nadie admite. Pero creo que es hora de cambiar nuestra mentalidad. Es hora de que muchos de nosotros cambiemos nuestra mentalidad. De una mentalidad de maná a una mentalidad de leche y miel. ¿Qué es eso? Una mentalidad de leche y miel es saber y reconocer lo que Dios ha prometido y estar dispuestos a hacer algo al respecto. Estar dispuestos a entrar en la tierra. Es una mentalidad de Caleb y Josué. Dice, sí, pero, pero, y bueno, si con maná me conformo. Con maná es suficiente para vivir. Sí, es suficiente, pero Dios está prometiendo leche y miel. No te conformes con maná cuando hay leche y miel en el menú. Hay más. Dios tiene más. Dile a tu vecino, Dios tiene más. Dios tiene más. Dios tiene abundancia. Entonces, ¿cómo hace este gigante? ¿Cómo hace este gigante para evitar que nosotros recibamos esa bendición de Dios? Dios, ¿cómo hace? Lo hace a través del temor. El gigante de la codicia funciona. Su mecánica, su herramienta, sus armas son armas de temor. Armas de temor. Así es como funciona este gigante. Así es como este gigante se mete en medio de nuestra vida y nos para. A través del temor. Versículo 31 dice, más los varones que subieron con él, no podremos, no podremos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué es eso? Temor. Miedo. Pero hay abundancia. Dios lo ha prometido. Pero no podemos. No, no, mejor no. Mejor me mantengo aquí donde todo está seguro, donde todo está garantizado, donde no tengo que trabajar, donde no tengo que luchar contra un gigante para ganarme algo. Mejor me conformo con el maná. ¿Para qué? ¿Para qué lanzarnos? Temor. Recuerda lo que dijimos la semana pasada. El término gigante es un término relativo. ¿Se acuerdan? Quiere decir que se trata de qué? Perspectiva. Totalmente. Se trata de perspectiva. La perspectiva por la cual tú veas ese gigante. El gigante es solo gigante cuando lo pones al lado de algo más pequeño. Pero una vez que pones algo más grande al lado del gigante, el gigante deja de ser un gigante. ¿Se acuerdan? Un concepto y un principio de que si nosotros podríamos adaptarnos a eso y vivir conforme a eso, wow, qué diferencia haría nuestra vida en todo sentido. Comparar nuestro gigante al lado de nuestro Dios. Qué gigante. ¿No? Qué gigante. Se trata de perspectiva. Y este gigante te dirá cosas en tu vida. Se mete ahí y a través del temor te va a decir esto, te va a decir, no, me parece que tú no puedes diezmar. No, no estás listo para diezmar. Tú no ganas lo suficiente dinero como para diezmar. No te alcanza para diezmar. O te dirá cosas como, no, 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 no. Yo sé que tienes un corazón generoso, pero en este momento no vas a poder dar generosamente. No has ahorrado lo suficiente. Una vez que te ahorres un poco más, entonces vas a poder ser generoso. ¿Verdad? El gigante te dice eso. El gigante te dice cosas como, no, me parece que no es buena idea dar una ofrenda más allá del diezmo. No, me parece que no. Porque, ¿qué pasa entonces si se te rompe el carro? ¿Qué pasa si tienes una gotea en el techo? ¿Qué pasa si tienes problemas con hijos y tienes que ir al hospital? Y ese dinero tú lo diste en una ofrenda. No puedes ser generoso en este momento. Espera. Espera. Y a través del temor, este gigante cambia de forma y se mete y empieza a decirte cosas. Y usa su mecánica de temor para detenerte, para pararte, para impedir que tú entres en la tierra prometida. Y tú cedes el paso. Cedes el paso a este gigante y continúas conformándote con maná. El temor. También vimos gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, a nuestro parecer como langostas. Como nosotros lo vimos, dicen. Como nosotros lo vimos, éramos así comparados con estos tipos. Ahora, hay muchos gigantes mencionados en la Biblia. Ustedes conocen, la historia más famosa es, ¿cuál? David y Goliat, ¿verdad? Y Goliat, ¿cuánto medía? ¿Se acuerdan? No llegaba a los tres metros. Nueve pies. Nueve pies. ¿Cuánto es esto? Esto creo que es ocho. Ocho y medio. Así que un poco más que Goliat. Era grande el tipo, ¿eh? Era grande. Yo no me meto con un tipo así, al menos que Dios me lo mande. Sin embargo, miren la exageración de estos hombres. ¿Se dan cuenta? Están usando una metáfora, pero la exageración severa, total, de estos hombres, cuando están diciendo, hay gigantes. Generalmente, los gigantes de ese entonces eran de esa estatura. Nueve pies, diez pies. Entonces, Goliat tenía cinco hermanos, que eran igual. Y había toda una raza de gigantes de esa estatura. Pero no llegaban ni locos, ni locos llegaban cerca de ser tan grandes que pareciéramos langostas. En serio. La exageración de estos hombres. Está bien, un tipo de nueve pies es gran cosa, pero tampoco, como decimos en Argentina, tampoco la pavada. ¿No? No es para tanto. No es decir, bueno, es el tamaño de un edificio el hombre. Ah, ¿cómo va a ser el tamaño de un edificio? Pero eso es lo que dijeron. Éramos como langostitas. Y eso era mentira. ¿Era mentira basado en qué? En una perspectiva de temor. ¿Verdad? Cuando tú tienes miedo, sueles exagerar los detalles para justificar tu temor. ¿No es así? Yo estaba en los Everglades una vez, solo. Que me encanta estar en los Everglades. Me encanta ir solo. Eso es raro, es extraño, pero eso a mí me ayuda a desenchufarme, ¿no? A respirar. Allá afuera con los cocodrilos, a mí me encanta. Me encanta, me fascina. Con el pasto, bueno, no hay nadie, no hay nadie. A mí me encanta. Estoy en un kayak, dándole. Y de repente yo veo ahí en la orillita un lagarto. Pero este lagarto, y yo no le tengo miedo a los lagartos, porque los lagartos son tranquilos. No te molestan. Es la verdad, no te molestan, son tranquilos. Al menos que tú le pegues un palazo o algo, o le estés dando de comer, o algo raro, algo que no es normal. Pero generalmente los lagartos no te hacen daño. Es más, ellos se van. Cuando te ven, ellos van para la otra dirección. No te molestan. Pero este lagarto, lo que no sabía en ese momento, es que de un lado, en la orilla tenía el lagarto, la mamá. Del otro lado, que yo no vi, estaban los bebés. Y yo sin pensar, tranquilo, había visto otros lagartos, bien cerquita. Pero esta vez el lagarto, de una vez, cuando yo estoy de aquí, a unos, no sé, tres metros, dos metros, menos, sí, dos metros ahí. Se lanza al agua y viene justo hacia mí. Pero directamente como lanzándose para atacarme tipo película. Y yo trato de apurarme y veo que el lagarto va justo debajo de mi kayak. Ahora los kayak solo están en el agua unas pulgadas. Entonces tu trasero está bajo el agua, digamos, ¿no? El nivel. Y cuando un lagarto pasa por dos pulgadas bajo de tuyo, como que te da cosa, ¿no? Y yo no le tengo miedo, pero en ese momento empecé a transpirar. Digo... Y después recién veo que están los bebés. Ahora, cuando yo regreso de ese día, todo pasó y yo vuelvo, qué sé yo, y había un tipo que me estaba hablando. Y otro que había llegado de un kayak también. Que había ido donde yo fui. Y el hombre estaba contando la historia. Le había pasado lo mismo. Había pasado por ahí y el lagarto se tiró al agua y le pasó por al ladito. Pero los detalles de este hombre contando esta historia eran increíbles. Lo que yo no me había dado cuenta es que este lagarto medía 14 pies y se lanzó casi saltando en el aire con boca abierta. Y le dio al kayak, ¿viste acá el rayón que tiene acá? Bueno, ese fue, ese fue el diente del tipo contando. Y yo ahí, mirando, una exageración tremenda, tremendo cuento se mandó el tipo. Bien entretenido, bien animado con los detalles. Y el tipo... Y una vez que se fue, yo le digo al que estaba ahí, yo le dije, ¿tú sabes que ese lagarto no me diga más que 7, 8 pies? Dice, sí, ya lo sé, yo lo conozco. Pero me entretenía el cuento, es el tipo. Le hizo una historia increíble. Porque le dio un miedo. Y el miedo te lleva a exagerar los detalles para justificar tu temor. Y estos tipos hicieron lo mismo. Exageraron los detalles de este gigante, estos gigantes. Para justificar su temor. Porque no estaban dispuestos a cambiar de una mentalidad de maná a una mentalidad de leche y miel. Me voy a apurar porque quiero terminar lo que voy a decir hoy. Exagerado. No sean exagerados. Se trata todo de perspectiva. De cómo ves las cosas. Tú no tienes control sobre tus circunstancias. Tú no tienes control sobre lo que está enfrente tuyo. Tú no tienes control sobre el tamaño de tus gigantes. Pero sí tienes control de tu perspectiva. Y siempre eres capaz de cambiar la forma en que tú ves tus gigantes. Y generalmente eso es todo lo que se requiere para darte esa confianza y derrumbar ese gigante. Porque de repente cuando cambias tus perspectivas y te das cuenta quién está de tu lado y quién es el que te ha prometido esa tierra y quién es el que te ha llamado y lo pones al lado de tu gigante. Entonces puedes entrar con confianza, con coraje a la tierra prometida, perspectiva. Entonces hay tres cosas rápidamente que quiero que hagamos para derrumbar nuestro gigante. Hay tres cosas que quiero que hagamos cuando enfrentamos a estos gigantes. ¿Listos? Número uno, debemos ver al gigante. Debemos ver al gigante por lo que es. Sin exageración. Sin aumentar los detalles. Necesitamos verlo, verlo por lo que es en realidad. Es un mentiroso. Es un mentiroso. Y cuando llegamos al caso, el gigante en realidad no es tan grande como pensamos. Nos hacemos la idea muchas veces que es mucho más grande cuando nos entregamos al temor. Pero cuando lo vemos por lo que es en verdad, no es tan grande. Es un mentiroso y te va a decir todas esas cosas. Y quiere infundir temor en tu corazón con mentira. Escuchen lo que dice Pablo en el libro de Primera Timoteo. Está escribiendo a Timoteo. Dice así en capítulo 6. Versículo 6 dice así. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El versículo clave es este. Porque raíz de todos los males es que el amor al dinero. El cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este gigante es inteligente y es sutil. Y muchos de nosotros vivimos bajo el control y el dominio de este gigante sin saberlo. Pero nuestra forma de vida lo muestra. Lo que estamos persiguiendo en la vida muestra con detalle. Dice Pablo que dice. Quieren enriquecerse. Persiguen el dinero. Y después dice. El amor al dinero es la raíz. No el dinero. El dinero no tiene moralidad. No es bueno ni es malo. No es malo tener dinero. ¿Me entienden? No es malo tener una casa linda. No es malo tener carros lindos. No tiene nada de mal. Lo que es malo es cuando tu dinero te tiene a ti. El amor al dinero. Y ya sé. Ya sé. De igual forma que nadie admite ser codicioso. Nadie va a admitir. Yo amo al dinero. Nadie lo dice. Nadie lo va a decir. Nadie lo va a admitir por lo menos. Yo amo al dinero. Pero, sin embargo, nuestras decisiones en nuestra vida a veces muestran lo contrario. Y no necesariamente la forma en que buscamos dinero o en que ganamos dinero. Pero más lo muestra la forma en que no damos dinero. Más lo muestra la forma en que nos aferramos y confiamos en nuestro dinero. Hay que ver al gigante por lo que es. Dos maneras de ver a nuestro dinero. Porque el dinero no trae felicidad. ¿Amén? Al dinero nuestro se puede ver de dos maneras. A través de los lentes de temor. A través de los lentes del temor. Que siempre llevan a la codicia. Cuando crees en las mentiras del temor. Las mentiras del gigante que te llevan al temor. Las mentiras que dicen. No ganas lo suficiente como para diezmar. Espera hasta que ganes más. O la mentira que dices. No, 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 no. No tengo lo suficiente para dar generosamente en este momento. Yo voy a esperar. Voy a esperar hasta que acumule más. Acumule lo suficiente. Entonces, cuando yo sea rico. Wow, qué lindo va a ser porque voy a poder ser generoso. O cuando yo gane más dinero. Entonces, qué lindo. Voy a comenzar a diezmar. Voy a comenzar a dar. De manera en que corresponde. Entonces, va a estar muy bueno. Pero en este momento no puedes. Es la verdad. Es la verdad. Y no puedo. Y te entregas y crees las mentiras del gigante. De la codicia. Que te está controlando a través del temor. En tu vida. Y qué pasa cuando te entregas al temor. Cuando ves tu dinero a través de los lentes del temor. Y dices, no tengo lo suficiente. No tengo lo suficiente. ¿Qué vas a hacer? Vas a trabajar más. Vas a acumular más. Tu intención. Tu dirección va a ser de ganar más dinero. De guardar más dinero. De ahorrar más dinero. ¿Y qué pasa? Te digo lo que va a pasar. Lo vas a hacer. Lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Pero como tienes la mentalidad de maná. La mentalidad de escasez. Y a través del temor. El temor de no tener suficiente. El temor de poder perder algo. El temor de no tener el dinero. Entonces lo guardas. Y el resultado es siempre el mismo. El resultado es la codicia. Ven como todo encaja. Y nadie lo veía, ¿no? Ninguno. Ninguno veía donde aterrizaba este avión. Cuando vives tu vida. Creyendo y viendo tu dinero. A través de los lentes del temor. Las mentiras que te dice el gigante. El resultado siempre es la codicia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tratas de acumular lo suficiente. ¿Qué sucede? Nunca llegas. Nunca llegas. Porque el momento en que ganes más dinero. Aún no es suficiente. Cuando te conviertas en un poco más rico. Tu terminología de la palabra rico cambia. Y avanza un poco más allá de donde estás. ¿No? Nunca llegas. Y cuando nunca llegas. Tu mentalidad de escasez. Sigue igual. Tú puedes ser la persona más rica de este mundo. Con la mentalidad de escasez más grande de este mundo. La mentalidad con que vives no tiene nada que ver con tu situación financiera. Puedes verlo de esa manera. Con los lentes de temor. Que resultan en codicia. O puedes verlo de la otra manera. ¿Cuál es la otra manera? La mentalidad de leche y miel. ¿Cuál es? Las lentes. Los lentes de fe. Puedes ver tu dinero a través de los lentes de la fe. ¿Cuál es el resultado? Cuando ves tu dinero a través de los lentes de la fe. ¿Qué te dice la fe? La fe dice lo que dice Caleb y Josué. Dicen, no. Esto sí se puede. Yo sé que son gigantes. Pero esto es nuestro. Vayamos y tomemos la tierra. ¿Qué certeza tenían Caleb y Josué al decir eso? No por nada que ellos tenían en sus manos. No por ninguna situación que habían pasado hasta ese momento. Estaban en la misma que todos los demás. Entonces, ¿cuál era la diferencia? La forma en que ellos veían sus circunstancias. Ellos veían. Su perspectiva era la de fe. ¿Fe en qué? Fe en el que les prometió la tierra. Y fe en lo que ellos ya sabían que era de ellos. El resultado de una mentalidad de fe, de una mentalidad de leche y miel siempre es generosidad. Porque cuando tú cambias tu mente a una mente de abundancia y dejas de vivir una mente de escasez. Y comienzas a dar, en vez de guardar, ¿cuál es el resultado? Dios de repente te deja entrar en la tierra de abundancia. Va en contra de lo que te dice este mundo. Va en contra de lo que tu mente te dice. Si estás viviendo en una mente de maná. Pero Dios dice, mira, yo te he prometido abundancia. No te conformes con maná. Recibe con manos abiertas. Y cuando yo te doy, tú da. Y vas a ver lo que yo hago. Nunca vas a dar más que Dios. Dios es generoso. Dios da. En todo sentido, en todo momento, a toda persona, Dios da. Dios nos amó tanto que, ¿qué? Dio. Y continúa dando. En todo sentido. Especialmente con el dinero. Especialmente con el dinero. ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo vas a mirar en este momento adelante tu dinero? ¿Vas a rendirte bajo las mentiras del gigante, de la codicia? Y vivir con una mentalidad de maná. ¿O vas a cambiar de mente? A una de leche y miel. Una mentalidad de abundancia. Reclamando lo que Dios te ha prometido. Y viviendo por primera vez, quizás, las bendiciones y la abundancia que Dios tiene para ti. Deja de vivir en el desierto cuando hay abundancia. No te conformes comiendo maná si Dios te promete leche y miel. Derrumba al gigante. Hay que derrumbar al gigante. Ya vimos que el gigante es el verdadero. Es sutil. Es astuto. Y se mete en tu vida sin tú saberlo. Y de repente estás viviendo bajo su control. Pero ya basta. Vamos a derrumbar a este gigante ahora mismo. Y vamos a entrar en la tierra de abundancia que Dios nos ha prometido. ¿Están conmigo? ¿Están? ¿Más o menos? ¿Se están durmiendo? Hay abundancia. ¿Lo creen? Díganlo. Hay abundancia. No, no les escucho. Hay abundancia. Hay abundancia. Hay abundancia. Vamos a derrumbar al gigante. Escuchen esto rápidamente. Primera Timoteo. Luego en el pasaje que acabamos de leer. Capítulo 6, versículo 17. Dice. A los ricos. A los ricos de este siglo. Manda que no sean altivos. Ni pongan la esperanza en las riquezas. Cuidado. Las cuales son ¿qué? Inciertas. Sino en el Dios vivo. Que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Qué gigante? Pongan la fe en Dios que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Quién dijo que Dios no quiere bendecirte financiera? Yo sé que hay una raya muy peligrosa ahí en cruzarla, ¿verdad? Pero Dios quiere darte abundancia para que disfrutes. Si lo haces de la forma que Él te está diciendo. Si intentas hacerlo de cualquier otra manera, vas a fracasar y el gigante te va a aplastar. Escucha. Ahora sigue Pablo. En cuanto a los ricos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para su bien fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna. Nosotros tenemos el malentendido de que si damos más, vamos a tener menos. ¿No? Esa es la lógica que el gigante te dice. Pero si das más, vas a tener menos. Si tienes esto, la lógica te dice, bueno, si das parte de esto, te quedas con menos. Pero Dios no funciona a base de lógica humana. Dios ha hecho promesas y Él cumple su palabra. Y su palabra me dice que Él da todas las cosas con abundancia. Necesitamos poner nuestro dinero en el contexto apropiado. Si quieres matar a un gigante, deja de alimentarlo. Deja de alimentarlo. Pero si alimentas a la codicia, se convierte en un gigante. Sé generoso. Sé generoso. ¿Quieres derrumbar a un gigante? Sé generoso. Y número tres, aquí cerramos. ¿Cómo nos mantenemos libres de este gigante? Porque es una cosa derrumbar a un gigante, pero si no te mantienes libre de ese gigante y sabes cómo mantenerlo, ¿qué va a hacer el gigante? Se va a levantar otra vez y se recupera y va a venir tras tuyo otra vez. Entonces, no solo hay que derrumbarlo, sino que hay que saber cómo mantenernos libres, cómo mantener el pie sobre la cabeza del gigante. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, quiero, en los minutos que siguen para cerrar, quiero ponerme bien serio. Y yo quiero que ustedes sepan, yo he estado aquí por 15 años. Y los conozco, y ustedes me conocen. Y espero que conozcan mi corazón. Yo los amo. De todo corazón, ustedes son mi familia. Y no hay nadie con quien yo prefiera pasar el tiempo que con ustedes. Eso va sin decirlo. Pero entonces, habiendo dicho eso, por favor reciban lo que voy a decir ahora con amor y con cariño. Muchos de ustedes están dando generosamente, continuamente y obedeciendo. Pero algunos de ustedes, hace mucho tiempo que no ha dado, y hace mucho tiempo que no has diezmado, quizás nunca. Y si quieres comenzar a derrumbar tu gigante, debes comenzar ahí. No se trata del dinero. Decimos que Dios quiere tu corazón, no tu dinero. Dios quiere las dos cosas. Dios quiere las dos cosas. Porque lo que nosotros estamos intentando hacer es construir el reino de Dios. Es avanzar el reino de Dios. Y el reino de Dios, para avanzar el reino de Dios de la manera en que queremos hacerlo, se requiere dinero. Y yo les voy a decir esto. Si cada miembro de esta iglesia estuviera diezmando, solo obedientemente lo que dice la Biblia, el 10%, sin dar más allá. Sabes que nosotros estaríamos de tal manera sobre nuestro presupuesto, que no tendríamos que preocuparnos por dinero, en absoluto, para nada. Es más, si a través de los años cada persona estuviera diezmando, solo diezmando, sin las ofrendas, yo estoy casi seguro que no tendrían que haber pedido un préstamo para terminar el edificio. Y lo digo, lo digo porque, lo digo porque los amo, lo digo porque yo quiero lo mejor para tu vida. Y te estoy diciendo que Dios tiene tierra prometida para ti. Dios tiene abundancia para ti, pero te estás conformando con maná. Cuando hay leche y miel. El diezmar no es ser generoso. Muchos tenemos la mentalidad de que, bueno, estoy diezmando, entonces, wow, estoy, estoy dando, wow, estoy dando cantidad, estoy siendo generoso. Diezmar no es ser generoso. Diezmar es obediencia. La generosidad comienza después de eso. Entonces, para algunos de nosotros esto nos confronta, nos choca. Mi intención no es chocarte, mi intención no es ofenderte. Mi intención es llamarte la atención a este gigante que está enfrente tuyo. Y te estoy diciendo ahora que si no estás obediendo y dando generosamente, no vas a ver la tierra prometida. Porque estás viviendo con una mentalidad de maná. Cuando Dios tiene abundancia, tienes que soltar eso. Y para algunos, ese es el primer paso para derrumbar tu gigante. Tienes que comenzar a ser obediente. Comienza ahí. Requiere confianza, requiere coraje, requiere fe. Requiere que veas tu dinero a través de los lentes de la fe. Y eso siempre resulta en generosidad. La generosidad de Dios, que en cambio da que nosotros seamos generosos. Si queremos la tierra prometida, si queremos ver y vivir la tierra prometida, debemos derrumbar el gigante de la codicia. Y quizás muchos de ustedes ahora dirán, bueno, yo lo escuché bien, buen mensaje, pero no era para mí. Felicidades, te vas tranquilo a tu casa. Pero creo que para la mayoría de nosotros, como para mí mismo, estamos dando otro ojo a nuestra situación. Estamos mirando de otra manera la codicia en nuestra vida. Espero que hayamos destapado a este gigante. Que hayamos puesto una luz brillante a este gigante para que lo podamos ver por lo que es. Y que cada uno de nosotros lucha diariamente contra el gigante de la codicia. Y si no tienes cuidado, vas a caer bajo el control de este gigante. Pero es hora de derrumbar a este gigante. Es hora de derrumbar a este gigante y reclamar lo que es tuyo, lo que es nuestro, esa tierra que Dios nos ha prometido. Abundancia. Entramos en una etapa de abundancia como iglesia. La tierra prometida. Estamos ahí. Es hora de que tomemos una decisión individualmente y como iglesia. De derrumbar nuestros gigantes y reclamar esa tierra. Dios tiene abundancia para nosotros, iglesia. La cuestión es si nosotros vamos a estar listos cuando llega el momento de entrar en esa tierra. La س conceras es hacernos. Gracias. La tierra-dola Familyitto. La tierra-dola Novi. La tierra-dola sự. La tierra-dola de la tierra-dola. Gracias.